¿A dónde vamos ahora? Voy a enseñarte una cosa. Mira, aquí veníamos siempre a pasar los veranos durante los primeros 20 años de mi vida. Éramos 10 hermanos. Bueno, eso ya lo sabes. ¿Y ahora vive alguien aquí? No, este verano nadie. Si no te importa, voy a nadar un rato. Tenemos tiempo. Me parece muy bien. El sitio de las fresas. Quizá me puse un poco sentimental. También es posible que estuviese algo cansado y sintiese nostalgia. Y nada de extraño tiene que en tan apacible lugar mis pensamientos volasen hacia aquellas historias de mi niñez. No sé cómo sucedió, pero el hecho es que la palpable realidad del día se eclipsó tras las imágenes vivísimas de mi memoria que aparecieron ante mis ojos con toda la fuerza de lo que existe realmente. Sara. Sara. Soy tu primo, Issa. Sí, claro, me he hecho un poco más viejo y no me parezco mucho al de antes. En cambio, tú estás exactamente igual que entonces, pequeña. Buenos días, primita. ¿Qué estás haciendo aquí? Pero es que no lo ves, tonto. Cogiendo fresas. ¿Y quién es el feliz mortal que va a saborear esas fresas cogidas tan de mañana por una chica tan joven y tan guapa? Bah, bah, bah. Sabes muy bien que hoy es el santo del tío Aaron. Se me olvidó comprarle un regalo y así podré quedar bien si le ofrezco una cestilla de fresas. Te voy a ayudar. ¿Sabes? Nabel y Carlota le han hecho un tapiz y Angélica le obsequiará con una tarta. Ana le ha pintado un cuadro precioso y Cristina y Brigida han compuesto una canción y se la van a cantar. Eso último es muy acertado ya que el tío es sordo como una tapia. Anda y no seas bobo, ya verás lo contento que se pone. Tienes el cuello más delicioso del mundo. Ya sabes que no debes hacer eso. ¿Quién lo ha dicho? Yo lo he dicho. Te crees una gran cosa y no es más que un fantoche de lo más ridículo. Lo que te pasa es que estás enamorada de mí. ¿De ti? Acércate para que te besen la boca. Como te pongas pesado le digo a Isaac que en cuanto tienes una ocasión haces por besarme. Isaac, hasta con una mano en la espalda soy capaz de pulverizarlo. Isaac y yo estamos prometidos en secreto y tú lo sabes. Claro que sí, desde luego tan en secreto que lo sabe todo el mundo. Yo no puedo evitar que las gemelas se lo vayan diciendo a todos. ¿Y cuándo os casáis? ¿Cuándo os casáis? ¿Cuándo os casáis? ¿Cuándo os casáis? Mira, te voy a decir una cosa. De todos vosotros, los cuatro hermanos, yo no puedo asegurar quién es el menos vanidoso. Pero a mí me parece que es Isaac y es el más amable. Tú en cambio eres el más estúpido, el más fanfarrón, el más títer, el más inaguantable, el más ridículo, el más... y me faltan palabras para seguir poniéndote verde. Eso está muy bien, pero confiesa que sientes debilidad por mí. Además, tú fumas puros que apestas. Huelo a hombre nada más. Y además a las gemelas no se les escapa una. Y dicen que has hecho cosas muy feas con la hija mayor de los Berglum, la cual según las gemelas está ya lejos de ser una señorita. Y yo pienso igualito que ellas mismas. Sara, cuidado que te pones bonita cuando te sofocas. Ahora tienes que besarme. Créeme que estoy loco perdido por ti. De veras. Pura palabrería. No. Y las gemelas dicen que te vas tras cualquier chica. Di que no.